Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de El Guapo Linux. En este video vamos a tratar un tema relativamente sencillo, sin embargo podemos extraer de él algo bastante útil, muy práctico y que va a permitir que nuestro código se vea muy elegante, se vea elaborado por un desarrollador experimentado y bueno, más legible para otros desarrolladores en caso de que queramos compartir a alguna comunidad nuestro código. Para eso entonces abramos nuestro editor de textos favorito, vamos a hablar de operadores de asignación en este video y acá tengo un pequeño apunte, vamos a revisar un poquito de teoría antes de pasar a los casos prácticos y se te podría hacer familiar esta sentencia, es una simple asignación en la que estoy igualando a como a más b, así es como la estoy definiendo, podrían ser números, por ejemplo a igual a 2 y b igual a 3 y de esta manera estoy asignando a a 2 más 3 que es 5, sin embargo no es tan semánticamente correcto esto, ya que si estamos definiendo un objeto no podemos incluir al objeto como tal dentro de su definición, no es muy correcto semánticamente y además como se menciona acá abajo repetimos variables, entonces vamos a ver cómo se haría con un poco de experiencia, entonces lograríamos esta expresión a más igual a b, estoy omitiendo la a en el extremo derecho de la sentencia a cambio de trasladar este signo de más a la izquierda del signo igual y estoy creando un nuevo operador, es el operador más igual, el cual indica que la variable que estamos definiendo va incluida en su propia definición, lo cual es bastante bastante padre, esta práctica que es muy recomendable nos va a funcionar en cualquier operación que estemos realizando, o sea suma, resta, multiplicación, división, potencia, lo que gustes y bueno vamos ya a ver algunos ejemplos prácticos siguiendo esta misma línea, esta misma lógica y acá yo tengo definido un archivo como el que te he estado mostrando en vídeos anteriores y estoy definiendo cuatro variables a y b mayúsculas y minúsculas, recuerda que python es sensitivo a mayúsculas y minúsculas por lo tanto si son variables diferentes aunque apunten al mismo valor, ahora estoy retomando la expresión anterior en este punto y voy a imprimir a más b, que en este caso debe ser cuatro más dos, veamos qué es lo que me arroja python, voy a guardar y en mi terminal voy a ejecutar este programa y obtengo seis como resultado, sin embargo si yo cambio por el nuevo operador recibo ocho, esto por qué, vamos a notar algo muy importante acá, en este punto estoy redefiniendo mi variable a y ahora está tomando el valor a igual a seis, por lo tanto cuando yo elaboro esta nueva operación, la verdadera operación que estoy haciendo es seis más dos porque ya se redefinió el valor de esta variable, no estoy haciendo cuatro más dos, sino estoy tomando el nuevo valor, esto es un error bastante común, pero bueno acá ya he explicado un poco para que lo entiendas y bueno ya seguramente no cometerás ese error nunca y vamos a pasar a este caso, al caso de abajo, donde ya estoy utilizando las variables mayúsculas, por lo tanto ya estoy retomando los valores 4 y 2, entonces veamos qué sucede, al yo aplicar este operador, voy a guardar el archivo, voy a ejecutar y efectivamente, bueno me falta descomentar esta línea y efectivamente obtengo los mismos resultados, 6 y 6, prueba de que este operador funciona perfecto, vamos a intentar con las operaciones básicas a ver qué sucede, en este caso debo recibir como resultado un 2, ¿por qué? porque a es igual a a menos b, que viene siendo 4 menos 2 y nos da como resultado obviamente 2, vamos a probarlo con la multiplicación, cambiamos por acá y obtenemos un 8, 2 por 4, 8, nos hace perfecto sentido, una más la división, 4 entre 2 debe darnos 2, de nuevo, perfecto y por último vamos a trabajar con la potencia para que terminemos bien el tema y efectivamente acá lo que estamos haciendo es a potencia igual a b y repito lo que estamos haciendo es una potencia de base a y exponente b, ya que esta expresión es lo mismo exactamente, solo que más elegante a escribir esta expresión, a es igual a a a la b entonces con esto terminamos de ver esta pequeña parte de los operadores, bastante útil, bastante elegante diría yo y bueno espero que te sea bastante útil, yo soy Amet Alvirden, en el siguiente video estaremos trabajando con un tema igual muy interesante así que te recomiendo que no te lo pierdas esto es el guapo linux y nos vemos hasta el siguiente video